Buen, buen día. ¿Tu nombre? Ariel. Ariel, ¿de dónde? De acá, de San Antonio. Bueno, Ariel, ¿hace cuánto que ya está en este...? Porque ustedes, contámosme un poquito. ¿Tiene comercio en San Antonio, allá adentro tenés, o en la gruta? No, no, nosotros repartimos para Diarco. ¡Ah! Somos comisionistas de Diarco, así que entramos con este. Cuando vamos en este camión, transbordamos a otro y entramos con otro camión. Se fumiga este camión para poder entrarlo al pueblo. Ariel, ¿cómo está haciendo ahora esto del sector de transferencia que hizo la municipalidad? Bueno, al menos vemos cuatro baños ahí, pero ¿a ustedes se les complica mucho todo esto de venir a hacer transbordos ya? ¿O se están adaptando a esto? Y esto se complica, pero hay que hacerlo a conciencia, porque hay que cuidar también lo que... Por empezar, los chicos que trabajan con uno, la familia, los clientes. Y complicar se complica, para todos se nos complica. Porque hay que pagar flete, hay que poner por ahí más gente, menos horas de trabajo, porque los negocios cierran antes. Se complica, pero bueno, hay que adaptarse a lo que hay hoy. Yo creo que si nos ponemos un poco cada uno, tenemos que salir todo adelante. Para mí se complica, yo como comisionista se complica, pero bueno, es lo que hay. Vos sos comisionista. Bueno, este camión vino de... ¿Me decías de dónde vino? De Viedma. Nosotros somos acá, el camión viaja toda la semana a Viedma. Vamos y venimos en el día, el municipio nos da la autorización de salir 4 de la mañana, para antes de las 7 de la tarde estar acá. Que se cumplen los protocolos que ellos nos piden, para no tener problemas con... ¿Cuál es el protocolo que te piden, un ejemplo? Para tener una idea, para la gente que está escuchando, opinando del noticiero. El protocolo es que cuando carguemos allá, tengamos las medidas correspondientes para poder cargar. Allá se llega de arco, se mete el camión adentro, se cierra todo con cinta de peligro, para que la gente no tenga contacto con nosotros. El camión ya va limpio de acá, se lava todo con cloro, se desinfecta adentro con isofor, se carga y bueno, ahí nos piden eso, que entregamos un certificado a la hora que llegamos, a la hora que salimos, que se presenta acá cuando llegamos. Y eso es lo único que nos piden al municipio, ir a las cosas fundamentales de la limpieza de la mercadería, hacerlo, o sea, todo con alcohol, para antes de subirla al camión. Todo eso es protocolo que... Todo, lo básico que te piden. Sí, sí, sí. Ariel, en el caso tuyo, en el camión, el chofer también es de San Antonio. Yo soy acá, yo soy el chofer, yo soy el dueño del camión. ¿Tú te manejas todo entonces? Sí. Así que hace todo el trámite. Hacemos todos nosotros. Inclusive también para el personal, para la descarga también. También descargamos los tres. Yo soy un compañero de trabajo, que inauguramos los tres a la parte, mandamos siempre los tres juntos. Ahora, y en el caso tuyo, ¿ahora estás transbordando bajas del camión? No, los clientes vienen a comprar, vienen a buscar la mercadería acá, porque nosotros no podemos hacer reparto. Cuando tengo el otro camión, sí, porque transbordamos los pedidos al otro camión, que es de acá de San Antonio, y ahí sí podemos hacer reparto. Así que ahora los clientes en estos momentos son todos, vienen con su vehículo a buscar. Vienen con su vehículo a buscar. Bueno. Ellos clientes son de la gruta, se toman también el trabajo de venir a buscar la mercadería. Y después la gente de San Antonio empezó a ir hasta acá a buscar la mercadería. Todo un tema, ¿no? Esto del transbordo, me parece que va a seguir por... Y es complicado, es complicado porque uno carga el camión por orden, yo uso el orden para poder repartir. Es complicado, pero bueno, es lo que hay, hay que adaptarse. Es complicado. Hoy, fíjate el viento acá y tenemos que estar acá. Firme. Pero bueno, si no hacemos así, por ahí también no hay mercadería. Creo que estamos todos los mayoritos. Tachá, Huerta Vidal, todos tenemos la misma manera de trabajar. No hay otra. Ariel, te agradezco y que termine bien la jornada. Gracias. 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 Gracias.